La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero. Es un globo por cabeza y no se eleve el pescuezo. Ramona, te quiero. Piernas son dos columnas, su trasero es un pandero. Ramona, te quiero. Le han hecho una cama con cuatro vigas de hierro y cuando se acuesta tiembla el suelo de mi pueblo. Le han hecho una silla en casa del cerrajero con catorce patas pa' que resista su cuerpo. La Ramona es barrigona, su cuerpo da miedo velo. Ramona, te quiero. La Ramona es pechugona, tiene dos cántaros por pecho. Ramona, te quiero. Los brazos de la Ramona son más anchos que mi cuerpo. Ramona, te quiero. Le han hecho un retrato en casa del retratero. Como era tan gorda, solo ha salido medio cuerpo. Se ha comprado un vestido colorado de terciopelo. Hecho de volantes con cien capas de torero. Je, 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 madre. Ay, Ramona. La Ramona se ha fugado con el hijo del cartero. La Ramona, te quiero. Como no cabía en el tren, se la lleva en un velero. La Ramona, te quiero. El velero se ha ido a pique por el exceso de peso. La Ramona, te quiero. Van dando zarpazos pensando en su salvamento. Pero no hay cristiano que pueda con tanto peso. A lo lejos viene un barco de ballenero. Han tirado las redes, la remolcan con los pelos. Niás, 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 niás con ella. Ririéndola una ballena, la han cazado los balleneros. Ramona, te quiero. Sentadito en una orilla, llora el hijo del cartero. Ramona, te quiero. Se ha quedado sin su Ramona por no calcular el peso. Ramona, te quiero. Ay, madre, Ramona. Está a chocarte con ojos y no es lo que eres Ramona. Ramona, te quiero. 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 Ramona, te quiero.